Hola a todos, mi nombre es Ana Paula de la Torre y les agradezco estar aquí en esta sección de MX City en Mexicanos Ilustres. Hoy tenemos a un mexicano ilustre, es el arquitecto Michel Rochkin. Muchísimas gracias por acompañarnos. Después de un rato. Después de un rato estoy intentando, buscándolo. Te agradecemos muchísimo y para iniciar la entrevista, ¿quién es Michel Rochkin? ¿Qué haces? O sea, ¿cómo lo defines? Pues creo que, digo, tratando de no ponerle carga de profesiones, yo creo que es una persona con muchos cuestionamientos, ¿no? Una persona, me encanta estarme cuestionando por qué no pueden ser las cosas diferentes. Yo creo que siempre me burlo que nunca superé la edad del por qué. Digo, afortunadamente ahora con mi hija me lo sigue reforzando ella como niña y lo sigo apoyando como adulto, ¿no? Alguien que piensa que la suma de varios es mejor que la individualidad, ¿no? Entonces, empiezo con una formación de músico, que empiezo a entender el tema de las colaboraciones y el valor que trae a la mesa diferentes talentos. Y cuando paso a arquitectura o diseño, es lo mismo, ¿no? O sea, sí está increíble lo que tú puedas diseñar, pero es mucho mejor la riqueza de otras mentes creativas y la colaboración en cuanto a diseño para tener un resultado mucho más potente, ¿no? Más dinámico. Ok. ¿Qué opinas del espacio urbano en la Ciudad de México como tal, ¿no? En general. Pues, digo, creo que tenemos, a mí me encanta la Ciudad de México, soy fan del caos, me gusta que tenga este grado de complejidad que te hace, que te reta todo el tiempo, ¿no? He estado en ciudades que me encantan, pero a lo mejor no producen tanto reto, ¿no? Está todo como mucho más establecido. Y aquí todo el tiempo tienes que pensar, todo el tiempo estás solucionando si cruzas la calle o no cruzas la calle, si te subes a un transporte o a otro. Siempre hay diferentes cosas porque todo el tiempo cambia. Este caos constante a nivel de infraestructura, de tráficos, de movimientos, de población, de todo, genera que estemos como al pendiente de todo, ¿no? Este, como le digo a mi hija cuando vengo en la calle, le digo, cuando bajas el pie de la banqueta, voltea para todos lados, porque aunque los coches vengan de un lado, nunca sabes si viene una moto del otro lado, o un peatón, o una bici. Le digo, y eso es lo interesante también de la ciudad, que tienes que estar atento en esta ciudad, o estás atento, o es muy difícil de repente navegarte, ¿no? O navegar en la ciudad. Y sobre ese tema, ¿cómo le haces para navegar la ciudad justo? O sea, ¿cómo te mueves? Por ahí le dije en bici, ¿cómo disfrutas más la ciudad? ¿Cómo la recorres? ¿Qué es lo más práctico? Llevo cinco años, este, creo que fui el segundo usuario de Covici, este, si no, de los primeros días, por lo menos. Cuando llegó el sistema de Covici, un sistema que soy, este, también un gran apasionado de movilidad y transportes de otras, con otro tipo de sistemas, y vendí mi coche. Me decís en mi auto, dije, pues, ¿para qué quiero un coche? Si creo que el lujo aquí es no tenerlo, ¿no? O sea, tener un coche para que estés atrolando en el tráfico, para que generes tú más tráfico, para que tú te hubieras otro neurótico en un automóvil que trata de, este, que viene ahí casi casi atropellando gente. La bicicleta se me hace un modelo de transporte increíble, me muevo muchísimo más a gusto, vienes pedaleando, sonriendo, haciendo ejercicio. Digo, no tienes, no tienes todavía el alcance hacia toda la ciudad, pero está creciendo de forma impresionante, ¿no? Son de las acciones que me encantan de la ciudad, que si le hubieras platicado a alguien que hoy podríamos andar en bicicleta en la calle, te dirían, hambre, México, imposible. Y son esas iniciativas que empiezan pequeñas, pero se van permeando y van haciendo que hoy ya convives con nosotros, o sea, ya te das cuenta desde la agresión del automovilista, sigue habiendo algunos por ahí, pero ya también entienden que existe una bicicleta. De repente es un poco complicado de zona a zona, cruzarte de una zona a otra zona de la ciudad porque hay unos ejes un poco más difíciles de moverte, pero me encanta caminar, camino muchísimo y me encantan también las tecnologías nuevas. Soy usuario súper clavado de aplicaciones como Jaxi, Uber, todo lo que me genere también otro tipo de movilidad, ¿no? Metrobús, bueno, mi tarjeta de Ecovici es tu tarjeta única, ¿no? Que tienes Metrobús y Ecovici. Y creo que te da una manera de disfrutar más también la ciudad, la escala de caminar la ciudad o moverte en bicicleta, te da una sensación muy rica de la escala de los edificios, de las calles, a diferencia de vendiendo un coche aislado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es como si pudieras ver micromundos y macromundos, ¿no? O sea, ves la ciudad con diferentes niveles. Y en este sentido, ¿qué espacios recomendarías? O sea, espacios que digas, así sea una banqueta. En este lugar me encanta, me encanta estar. Un espacio del DF3, ¿qué recomendarías? Pues bueno, de entrada a la ciudad universitaria, ¿no? Como espacio, espacio, de cómo se genera una gran universidad a partir de espacios que conjuntan todo, pero que es un lugar donde la gente disfruta mucho las áreas exteriores. Esa, digo, finalmente como uno de los proyectos que rara vez se podrían repetir en esta ciudad, ¿no? De entrada con esa extensión de terreno y lo que pasó en ese lugar es una maravilla, desde el estadio, este, y la energía, ¿no? La energía de una, pues la universidad nacional, ¿no? Entonces el espacio escultórico. Cualquier lugar ese universitario me parece brutal, ¿no? De sentarte a contemplar y nada más ver pasar a la gente, como en el día a día y la cotidianidad. Otro espacio que me parece maravilloso es Reforma en los domingos, ¿no? O sea, que Reforma, una calle pueda ser ocupada por todos y donde también te das cuenta la gran mentira de los gobiernos de siempre de dividir, ¿no? Ahí estamos todos, todos ocupamos un espacio público que ves todo tipo de gente, edades, clases sociales, de todo. Estamos conviviendo, haciendo ejercicio, corriendo, caminando, haciendo yoga, haciendo una clase de lo que sea. De repente llegan las bicis haciendo acrobacias también ahí. Pero un espacio tomado por la gente para expresión, para lo que tú quieras, pero que se da de una forma bastante rica, ¿no? Y un tercer espacio que me guste, pues aprovechando mucho, por ejemplo, ahora que estoy en esta zona de la Condesa y que me muevo mucho hacia Polanco y demás, Chapultepec me parece también un lugar increíble. Tengo un grupo de corredores y de repente corremos en diferentes secciones de Chapultepec y es curioso porque subo fotos de repente del lago de Chapultepec, las subo en Instagram y la gente dice, ¿y ahora en qué parte de Europa estás? Y dices, puta, ya vive tu ciudad, cabrón. Asómate en tus parques y tus cosas porque ahí lo tienes, ¿no? Sí, que justo es lo que hace el moverte en medios alternativos, ¿no? Porque el coche es como una caja. El coche es una caja y vas aislado y tienes la música. Digo, no está mal, pero nos vendieron una historia que compramos durante mucho tiempo como un símbolo de tener un auto, ¿no? Digo, puta, me encanta. Es patético. Es patético. Y aparte, pasas por hasta un tema complejo de explicar, ¿no? Cuando yo a mi hija le dije que iba a vender mi coche, le dice, ¿pero cómo, papá? Si los papás tienen coches, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, no, mi amor, pues no todos. Y aparte, yo escojo no tener uno, ¿no? Y ahora le encanta porque cuando la voy a recoger, que se viene conmigo, digo, ¿qué nos subimos a un taxi o caminamos? No, para caminamos. Y caminamos de Polanco a Condesa, es una niña de 10 años, ¿no? Que prefiere caminar por el medio de Chapultepec y venirse para acá y la pasamos increíble porque vienes platicando, fomentas otro tipo también de actividad, ¿no? Sí. Este, sobre los arquitectos en el BF, o sea, ¿a quién recomiendas? De cualquier edad que ahorita tengas un cierto encanto por ellos. Pues varios amigos. Un respeto. Me gusta muchísimo este MMX, es una oficina que me gusta mucho. Me gusta mucho Inocente Colectivo, me gusta mucho Frida Escobedo que está haciendo cosas muy interesantes, Derek Delecam, gran amigo y gran arquitecto también, Ambrosia Echegaray, Mauricio Rocha que también, o sea, es que son colegas y amigos, ¿no? Javier Sánchez que ha hecho... Se puede ser medio objetivo a veces. Este, no, pero son amigos que aparte de quererlos, hay respeto y respeto al trabajo que hacen. Este, tengo otros amigos que no respetan su trabajo, pero... Sí, eso sí se puede, sí se puede. Sí, diferencia. Julio y Pancho, los de AT-103, también grandes amigos con... O sea, me gusta lo que creo que siento que podría haber más diversidad de expresión arquitectónica. Eso sí, o sea, te puedo mencionar muchos de los que me gustan, pero te podría decir que de repente hay como... Para lo que es México culturalmente, creo que de repente hay muy poca variedad de estilo arquitectónico o de búsqueda de expresión arquitectónica. Entonces, eso es lo que creo que me gustaría ver más a futuro, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Pues de repente son tendencias y hay como quien se va por ciertas tendencias y acaban como... ¿Encapsulados? No encapsulados, pero... O sea, en esta gran parte de expresión de México también hay una gran parte... Somos conservadores en muchas otras cosas. Ok. Entonces, también de repente en eso yo siento que podría haber más exploración. Creo que una de las firmas jóvenes que más... Que está en esa parte de exploración como generación joven, buenísima, me parece. MMX, ¿no? Que son cuatro arquitectos. También se me dio a mencionar productora, que es un otro despacho de cuatro gentes. Pero hay gente que está haciendo cosas muy interesantes. Ok. Estuve en la casa de Pedro Reyes, que estudia arquitectura, pero es artista ahora. Y me encantó porque no esté enviciado de las cosas que los arquitectos nos fuimos como... Sí, sí. Como comprando de reglas y leyes o cosas que eran así como... O tendencias. O tendencias. O tendencias. Y de repente ves la casa de Pedro Reyes y es una joya. Este cabrón hace una casa, un lugar de habitar. Y es lo que es la casa de Pedro, ¿no? Y este que vale mucho la pena que la visitaran. Ok. Este... Si hicieras como un diseño de una ruta a extranjeros, ¿qué tres edificios les dirías? Tienes que verlos. O sea, de aquí, de la ciudad. Pues empezaría por CEU otra vez. Creo que Ciudad Universitaria con el despliegue de edificios y arquitectura increíble de cierta época que tuvimos. Es maravilloso. Definitivamente la biblioteca de Alberto Calach, como otro lugar. ¿Qué otro edificio? Te falta uno. Te falta uno. Pues yo creo que también alguno como... Pues digo, podrías ser Bellas Artes, ¿no? Que también de repente llegar como un lugar que tienes el Zócalo... El Zócalo, perdón. Este... La Alameda. Que tienes un lugar donde... Este... Pues bueno, desde reconocer la ciudad y los hundimientos del centro histórico. Pero interesante. Nada más como ejemplos de contrastes. O bueno, enfrente de la Torre Latino. Creo que también más la Torre Latino porque usted da como la vista de... O el primer edificio alto que existe en la Ciudad de México en esa época. Y antisísmico y todo. Este antisísmico y en alguna época donde te decían que México no podía ser vertical, ¿no? Dicemos, ¿cómo no? Y ahora tal. Todo lo que tienes ahí enfrente. Sí. Creo que sí, nos quedamos mejor con este... La Torre Latino puede ser. La Torre Latino. Y finalmente... ¿Qué joven... Digo... Este... Se me fue. ¿Qué consejos le darías a jóvenes creadores? Creadores y arquitectos. Porque tengo entendido que también estás como metido en la línea creativa, ¿no? O sea... Sí. Emprendedurismo. Sí. Es difícil como... Digo, damos consultoría de repente a gente. Somos mentores de repente de varias chavas creativas con marcas que me encantan. Me encanta de repente poder tener como unas conversaciones interesantes. Porque creo que al final, o más bien, en todo momento se trata de tu capacidad de observar y de cómo tomas ciertos elementos para interactuar, ¿no? No solamente... Ya cada quien desde su trinchera, ¿no? Pero me gusta pensar el proceso creativo como una cosa totalmente enriquecedora. México es un lugar efervescente en eso. México somos ingeniosos por necesidad, a diferencia de otros países que de repente el ingenio se premia como si son súper creativos. Pues aquí somos creativos desde el nacimiento porque tenemos un sistema... Exacto. Somos ingeniosos por necesidad porque el sistema no funciona. Y o te las ingenias o te jodes, ¿no? Entonces, este tema de ingenio es el de cómo navegas, cómo ocupas, cómo te mueves, cómo te desenvuelves en lo que tienes que hacer para sobrevivir, ¿no? O para subsistir. Entonces, consejo que podría dar a la gente que odio dar consejos, pero más bien que observen, que sean mejores observadores. Tenemos una gran riqueza de cosas culturalmente, porque tampoco me quiero meter en el tema de lo jodido que estamos a nivel político, pero a nivel creativo creo que la efervescencia que ves de repente en cineastas, en de repente cosas de modas que ya surgieron, pues, tajoyeras por todos lados y de repente temas de ropa, desde... o sea, como aspectos bastante amplios. Tema gastronómico también maravilloso. O sea, hay una cultura alucinante, ¿no? Por eso también del extranjero es como, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? O sea, como que hay una necesidad de... quiero saber cómo con las condiciones que tienen allá... Ajá, la gente puede, aún así... Aún así... Desarrollarse. Y que es la tristeza, ¿no? Porque esas, puta, para las condiciones geográficas que tenemos, para la cultura, para este tema cultural, para el ingenio de la gente de sobrevivir, de subsistir... Es un potencial ahí. Es un potencial ahí latente, que si tuviéramos mejores gobiernos... Sí, caos, es... Oye, ya para terminar, sobre la inspiración. O sea, ¿de dónde agarras inspiración? O sea, como creativo y como arquitecto. Y sobre todo si está relacionado con la ciudad, mucho. O sea, en el día a día. En el día a día. Creo que una de las cosas que son constantes en lo que hacemos en la oficina es tratar de generar un valor agregado. ¿Qué puede hacer la arquitectura como conexión a la ciudad? Nos interesa a veces muy poco lo que... Como el edificio aislado y más temas como, por ejemplo, Cineteca Nacional, que tiene un jardín, un espacio público que no se pidió en el programa. Cuando nos piden regenerar o más bien remodelar la Cineteca, se hacen estos jardines con un lugar para proyección al aire libre que no estaban. Entonces, eso es lo que me inspira. Cuando de repente generas estos lugares y ves atascado de gente, desde parejitas dándose besos, un cuate con la guitarra, que no tiene que ver con el cine, pero que van a eso. Apropiarse de un lugar, ¿no? Se apropian de un lugar y se manifiesta la vida del día a día, que es lo que... A veces digo que los arquitectos somos súper neuróticos porque queremos controlar todos los espacios. Y digo, puta, si no controlas todos los espacios, si dejas ahí algunos espacios para que suceda la cotidianidad y la vida, tú aprendes más. Y yo aprendo qué está pasando y lo puedo tomar para mis otros proyectos. Y eso es lo que, digo, me inspira en las cosas que estamos haciendo. Y en el día a día, lo que platicábamos ahorita, las problemáticas del día a día. ¿Qué pasó? ¿Esto pasó? ¿Y cómo se puede resolver? ¿Y hay maneras de poder de repente tener otro tipo de interacción o no? ¿Y cómo lo haces? Y eso me sirve también para cuestionar a mi cliente, que puede llegar con un programa específico y decir, es que aquí está mi programa. Entonces yo digo, bueno, vamos a reprogramar tu programa arquitectónico porque lo que me estás pidiendo, pues no considera esto y esto y esto y esto y esto. Y tratamos de traer a expertos y especialistas que ayuden a que esa reprogramada de programa no viene desde el lado egocéntrico del arquitecto, viene desde el lado de... Multidisciplinario. Multidisciplinario, pero también desde el punto de vista de ciudadanos. De ciudadanos que, bueno, uno es economista, el otro es urbanista, el otro no sé qué. Y podemos llegar a decirle a un cliente, oye, si ya vas a gastar ese dinero y vas a gastar esa energía, podemos hacerlo mejor. Algo más sutil, ¿no? Más real. Y que conecte de alguna forma. Si todos los edificios de las ciudades dieran algo a cambio de la ciudad, puta, tendríamos mejores ciudades sin duda. De inclusión y desde ahí empieza la desigualdad, ¿no? Desde... Pues me acuerdo una... Llevamos a... Tuvimos la suerte de llevar a Peter Greenaway a la Cineteca. Este... Antes de que, bueno, cuando... Diz que abrió, que lleva tres años, todavía no se acaba. Pero de repente el recorrido con Greenaway, que de repente... Ver los jardines. Puta, yo, fan de Peter Greenaway, yo le quería preguntar más cosas de las que él me preguntaba a mí. Ver las salas de cine y padre y todo, y le digo, ¿y qué te pareció? Le dice, lo mejor del lugar es esto que está pasando acá afuera. Es que sí, sí. Coincido. Dice, esto es por lo que los cineastas hacemos cine. Porque cuando ves la cotidianidad y cuando ves la vida del día a día, es lo que te inspira para poder producir lo que tú haces, que es el cine que pasa dentro de esas cajas que nadie ve. Sí, exacto. ¿No? Pues muchísimas gracias, Michelle. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta sesión de Mexicanos Ilustres. Gracias. A ustedes.